Muy buenos días ante toda la audiencia. En estos momentos pues yo presento un sistema de convivencia con una vecina que vende cerveza. Hoy teníamos una audiencia de conciliación en la inspección de policía y pues yo no dejo fumar droga ni esas cuestiones aquí en mis propiedades por la cuestión de salud de mi esposa porque ella presenta un aneurisma cerebral, lo cual yo le manifiesto a los muchachos y yo hacen caso a esto, no me fuman ya ahí, no tengo problema con ninguno de ellos, pero he tenido una problemática con la señora del negocio que vende alcohol, lo cual yo llego a la historia que no me deje que la gente se orine porque vende alcohol a cualquier hora del día. Estamos a menos de 50 metros del megacolegio, lo cual el permiso de comercio no la dejaría vender alcohol ya que se encuentra cerca de una institución educativa. A lo cual nosotros tenemos problemas con ella. Hoy me levanto en horas de la mañana, llevo a mi esposa al trabajo, la cual trabaja en el colegio ITEI, en los almuerzos escolares. Cuando regreso encuentro un panfleto en las dos casas de mi propiedad, en los cuales me indica que como primera medida de nuestra organización ha determinado tomar medidas sobre todo las personas dedicadas a echar paja, chismosear y meterse en lo que no le importa. Todo aquel que sorprendamos colaborando con el gobierno y policía serán objetivos nuestros. Nadie se mete en nuestros negocios y que bastante nos ha costado construir y sostener. Decidimos sacar del barrio a todos que nos pongan y obstruyan nuestra organización. Todos los que sospeñemos que se meten con los miembros serán objetivos, ojo, pajudos, sapos, que los tenemos identificados. Muerte a los pajudos y chismosos, ya saben lo que tienen que hacer. Ciegos, sordos y mudos. Don John, en el cartel hay palabras venezolanas. ¿De quién sospecharía usted? Pues yo también tuve un inconveniente con un venezolano que ya lo voy a llevar a la fiscalía porque no había querido denunciarlo, ya que me amenazó de quemarme la casa, matarme y ser del país. Yo lo tengo totalmente identificado. Yo sé, la denuncia va a ser respectiva a la dirigida a la fiscalía. Y todos los entes gubernamentales que puedan colaborarme en esta investigación sobre estos panfletos, por favor, se los pido porque realmente soy una persona que viene desplazada del Departamento del Atlántico hace 20 años y no quisiera volver a repetir esta situación nuevamente. Señor John, su merced mencionaba que hace un año también había presentado como otro tipo de amenazas. Hace un año y medio. Yo me acerqué al GAULA porque un venezolano, ese sí vino el GAULA a buscarlo, a hacerle como captura, no me acuerdo bien, y él huyó del país. Pero hace un año y medio también fui sometido a un panfleto de esto. Entonces ya vamos con esa zozobra, ese inconveniente. Por lo cual, o sea, yo he sido como... No me he obstaculizado tanto a la venta de consumo de drogas, sino a que no me fumen en mi casa por problemas de salud de mi esposa. De resto, con el personal que hay aquí, pues... ¿Además en su residencia viven niños? No, viven mis dos hijas. Mi esposa más que todo me preocupa por el tema del aneurisma cerebral que ella sufre y el tratamiento que se le debe dar a continuación. ¿Hace cuánto se viene presentando esta problemática? Pues, con la señora que te digo que tengo ahorita una problemática, ya tenemos desde el 26 de junio empezamos a tener una división por temas de una pared que me construyó sobre mi casa, que no tiene pared ella, y a través de eso se han venido generando insultos hasta de tipo de otras personas que no tienen nada que ver con la problemática, han venido a amenazar a mi esposa. Yo estaba en Bogotá hace poco tiempo en una operación de mi madre que la tenía en la UCI y mi esposa me llama muy asustada mostrándome un video en el cual un muchacho viene a amenazarla y a decir que me mata a mí, que estoy en Bogotá, y que me paga el canazo. Entonces esos videos yo los tengo en mi poder, en el cual le pido a la instancia de autoridades correspondientes que tomen carta en este asunto, porque esto se está saliendo y descontrolando de nuestras manos. Hay mucha gente en el barrio que también se ha sentido amenazada, sino lo que pasa es que le ha sentido miedo de poner la denuncia, porque ha sido sometida por dicha señora, nos ha ultrajado, que somos dueños de casa. Entonces las personas que supuestamente nos están amenazando, ninguno tiene propiedad y ninguno vive en el barrio, excepto la señora de la tienda. ¿Ha hecho usted la respectiva denuncia? No la he hecho, pero la voy a hacer. Voy a esas instancias de la fiscalía y ahorita estaba en inspección de policía, entonces estoy tomando las medidas pertinentes para hacer respectivas denuncias. ¿Cuáles fueron las recomendaciones en la inspección de policía? Pues la recomendación ahorita fue por parte del negocio, que me abría hasta tarde de la noche, el orinal, y ahora viene, vamos a tener una citación para hacer una caución de no acercamiento entre las partes. Con la señora por el momento, y ahorita viene una parte de la fiscalía, entonces por todo el tema que me siento amenazado en estos momentos. En caso de que le llegue a pasar algo a usted o a algún miembro de su familia o a su residencia, dejemos la constancia. ¿A quién le acercaría la violencia? Pues a la persona que te mencionaba, porque realmente tengo dos personas que en estos momentos, un venezolano y una persona colombiana, pues que me han hecho como cierta influencia de amenaza. Entonces eso es lo que me tiene a mí en estos momentos un poco afectado psicológicamente y emocionalmente, porque no convivo bien, no estoy, tengo que vivir como asustado en estos momentos.